Lidia Rojas Favro, candidata de Movimiento Ciudadano en el municipio de Tompe Blanco, ha hecho frente a lo que describe como una intensa campaña de desprestigio en redes sociales por parte de la coalición Sigamos Haciendo Historia, encabezada por Morena. En entrevista, Rojas Favro lamentó que la política se esté desviando hacia la difamación y las mentiras como estrategia para desacreditar a la oposición. Señaló que diversas cuentas falsas en Facebook han difundido una cantidad considerable de falsedades con el objetivo de debilitar su candidatura, aunque afirmó que esto solo ha fortalecido su determinación a pesar del desgaste emocional que conlleva. Amanezco con una guerra sucia en donde realmente a través de páginas de bots, que por cierto comparten información de otro candidato, le están jugando sucio, están jugando feo. Esa es la parte fea de la política a la que no podemos caer y que desafortunadamente sus asesores los asesoran mal y hay mucha guerra sucia y malas prácticas en la política. Esa es la forma en la que nosotros no jugamos, pero ellos sí. Yo le quiero pedir a la gente que no se deje llevar por noticias falsas. Dijeron que supuestamente Lidia se iba a deslindar cuando no es cierto. Nosotros seguimos más firmes que nunca, por eso estamos acá. Estamos trabajando en vez de estar haciendo guerra sucia y pues bueno, yo creo que no podemos jugar con el dolor que están viviendo las familias, ni mucho menos crear un México más violento y sobre todo una contienda electoral más violenta. A mí hasta miedo me da que las mismas personas, equipo o bots de un candidato hoy me estén atacando de esa forma en donde hasta sangre están usando para poder atacarme de alguna u otra forma. Dicen que Jorge Álvarez Maínez y que Lidia Rojas Favre es violenta cuando lo que menos queremos es eso, es la guerra sucia y es con lo que tenemos que acabar. La candidata destacó que a pesar de los ataques, el equipo de Movimiento Ciudadano en Quintana Roo se encuentra en un momento de consolidación a pocos días de concluir la fase de campaña. Hizo hincapié en la importancia de mantenerse firmes en los principios democráticos y en no caer en la confrontación negativa que solo contribuye a polarizar el ambiente político. Para Notivision Cesar Castilla